hola qué tal bienvenidos a episodio 44 de la serie de mi survival y hoy estamos aquí cerca de la aldea en la zona entre la aldea y los campos y tenemos a nuestras espaldas un espacio que en su momento dejamos a medias vale nos vamos a situar y os voy a explicar porque hoy vamos a trabajar en este sitio de aquí os hago un poquito de memoria vale pero toda esta zona de aquí era una especie de bosque vale lo piqué entero y en la mitad está de la izquierda ahí debajo se ve tenemos la granja de barro que ya hicimos en episodios anteriores vale y yo dije bueno vamos a dejar este lado aquí porque hacer bosque de toda la zona está me daba un poquito de palo fijaros que el bosque llega hasta ahí arriba toda esa zona es bosque vale y nos quedó esta parte de aquí que debe ser más o menos como un 30 por ciento entre un 25 y 30 por ciento de lo que es toda la zona vale pero me daba palo hacerlo todo y además se me ocurrió que en el futuro podía poner alguna cosa y hoy es lo que vamos a hacer vamos a terminar esta zona de bosque de aquí y vamos a poner aquí una pequeña estructura pero que va a ser esta estructura a quién sabe quién sabe bueno si habéis leído el título que listo que soy no hagas más tonterías y díselo es verdad vamos a poner un santuario de ranas vale con lo cual lo primero que tengo que hacer es ir a buscar granitas o sea que me voy para la granja de brujas y a buscar por el pantano os veo allí a ver deciros que tengo todo esto que estáis viendo ahora en verdad lo tengo grabado en primera persona y comentando y tal pero es que me tiene prácticamente una hora para conseguir los renacuajos es un poquito absurdo que lo estemos viendo entonces sí que hice un pequeño timelapse que es este de aquí que es cuando ya tenía unas cuantas ranas que busqué por aquí por en medio del pantano pues las agrupé todas y como estáis viendo pues les construí este pequeño refugio porque que saltan mucho y las quería liberar y de tenerlas sueltas y aquí dentro acabé construyendo nada una pequeña charquita de tres por tres donde yo les daba de comer slimes vale acordarse que las ranas si les dais slimes y tienen una fuente de agua cerca lo que hacen es que van allí sueltan los huevos y a partir de ahí aparecen los renacuajos vale hay varios cofres aquí varios shulker box porque mi objetivo era traerme 64 64 porque mira porque me hice cubos de sobras y tenía 64 cubos y traerme 64 renacuajos vale o sea que ya estáis viendo aquí un poquito todo el montaje esto evidentemente de una hora y media no tiene sentido que lo estés viendo ahora os voy a enseñar el resultado de todos los renacuajos que tengo vale pero de momento ya estáis viendo dónde fui a conseguir los nuevos sin más historia volvamos volvamos pero a la zona donde estábamos hace un momentito bueno ya estáis viendo aquí que lo que estoy haciendo es construir un pequeño laguito vale rodeado de árboles esta es la zona que voy a utilizar un poquito como santuario para las ramas ahora cuando ponga el corte en primera persona vale y ahora cuando nos está explicando cómo ha quedado todo esto porque no nos lo voy a enseñar ahora pues os voy a enseñar también la cantidad de renacuajos que tengo los 64 que de momento los tengo guardados vale y ya estáis viendo un poquito aquí lo que estoy haciendo mi intención es hacer una especie del lago donde yo tengo aquí pues renacuajos y que se hagan ranas vale esta será como mi zona de reproducción de renacuajos para el futuro no voy a necesitar renacuajos en el futuro porque ya habiendo recogido 64 lo normal es que no necesite porque quiero tanto renacuajos porque estoy preparando me para hacer una granja de bloques luminosos de estos de los de las ranas sabéis que las ranas cuando comen un magma que un pequeñito pues te sueltan un bloque luminoso vale pues estos bloques necesito como hay de tres tipos necesito ranas de climas templados fríos y calurosos entonces para para no tener las que reproducir en cada uno de los sitios pues esto va a ser como un poquito mi reproductor de raro luego los renacuajos me los llevo a la zona que sea pues de nieve y ahí hago pues ranas de frío y ya está vale no 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 hay más historia simplemente esto es tener un sitio donde producir las ranas y que sea un sitio pues más o menos bonito de todas maneras esto va a generarme algún problema ahora os lo enseñaré porque esta zona del lago aunque yo haya puestos estos árboles que sean súper altos las ranas se me escapan se me escapan y yo que vengo del futuro es que ya no quedan ranas en esta zona porque o de spawnean que también me lo creo o saltan por encima de los árboles pues lo voy a enseñar ahora que ya veréis vale mirar mejor ejemplo imposible fijaros la puñetera rana vale que ésta se ha escapado y no sé por dónde ha salido pues habrá salido por aquí porque veis que se mete otra vez dentro tengo agujeros tengo agujeros y aunque haya intentado que la zona sea completamente inaccesible desde fuera pues está claro que algún bloque se me ha quedado y las ranas se me escapan no sólo eso sino que además saltan porque saltan un montón igual saltan aquí luego saltan ahí luego saltan de ahí ahí y bueno se me acaban escapando esto es la parte del del lago este desde fuera lo estoy enseñando desde fuera estoy utilizando los mismos árboles que estamos utilizando en el bosque pero aquí los he pegado muchísimo incluso he estado poniendo bloques así vale para evitar que se me escape no como si fueran ramas veis así evito pues que se me escape y tengo aquí puesta la entrada a la zona si yo me vengo aquí vale he soltado aquí algunas ranas veis aquí tengo una aquí hay otra no sé cuántas tengo creo que he soltado como 45 aquí hay dos por ejemplo allí hay otra eso de ahí eso es otra no eso es un bloqueo normal no de luz exacto entonces aquí es el sitio donde las voy a reproducir os voy a poner los shaders porque con los shaders esto queda bastante más espectacular veis he puesto también que teníamos estas estas flores que son las que encontramos en la luz cave porque con estas flores lo que conseguimos son estas partículas de susto estas partículas verdes veis entonces es como un momento un poquito más de fantasía vale no sé me gusta bastante como como ha quedado esto de quito los shaders para que se vea sin shaders también que es habitualmente como construyó yo siempre construyó construyó así sin shaders vale perfecto ya estáis viendo un poquito como queda y aquí tengo pues todos los renacuajos aquí esto no lo habéis visto porque es lo que os decía yo que habéis visto simplemente timelapse pero aquí tenemos dos dos cofres dos shulker box completamente llenas o sea quiere decir que aquí tenemos 54 porque hay 27 en cada shulker vale y además tenemos aquí otros 754 y 761 vale y las 45 que haya soltado por aquí pues son 60 y pico las que me llevé al final de la zona esa en verdad de la del pantano estuve pues ya os digo pues una hora una hora y media para conseguir las todas tuve bastante suerte porque en muchos momentos resulta que me de los huevos o sea cuando estas gentes a esta gente le tienes que dar slime balls vale para que se reproduzcan entonces se reproducen hacen corazoncitos y una de las dos ranas pone huevos vale los huevos los pone encima de un bloque de agua por ejemplo imaginar que los dejan aquí y esto te tienes que esperar unos minutos a que eclosionen entonces ellos tú ves aquí un bloque que hay un montón de huevos cuántos renacuajos salen entre 2 y 6 y la verdad es que yo tuve suerte porque en la mayoría de casos 3 4 5 6 muy pocos casos vídeos vale entonces puedes conseguir esos 60 y pico me costó relativamente poco ya os digo una hora y pico de ahí bla bla jaja jiji jaja pero vaya que que nada más y aquí es donde voy a dejar las ranas como que vengo del futuro vale en el futuro sé que no tengo ranas porque no sé yo también si éstas de spawnean creo que también de spawnean pero es que además en el futuro me he encontrado ranas muy lejos de aquí entonces se sé que las ganas escapan por donde pues yo que sé mirar a veces hay que por ejemplo hay un hueco pues aquí que hay otro hueco pues igual resulta que la rana salta se mete ahí y se me escapa por ahí o salta por ahí o resulta que salta encima de ese árbol y de ese árbol salta la otra copa y de la otra copa hacia afuera total que se me van escapando las las ranas vale bueno no pasa nada como que hay un montón si se me escapan pues oye pondremos más renacuajos y ya está yo ahora lo que tengo que hacer este episodio no va a ser muy largo porque no lo va a ser pero lo que me falta ahora a mí es generar toda esta zona de bosque vale antes de que aparezcan los bichos voy a poner un timelapse donde voy a cubrir toda esta zona que falta de bosque igual que tenemos aquí venga para dentro por cierto mirar que se ve iluminado esto como los shaders como se ve de noche todo creo que no lo enseña muchas veces pero mira cómo se ve de noche el bosque bueno se ven evidentemente las luces esto lo hicimos en episodios anteriores toda esta zona de aquí pero mirar esta zona también como se ve vale o sea que hay que terminar esto ahora venga al lío esto no tiene mucho mucho sentido que os explique pero ya lo sabéis estamos construyendo un bioma para rodear todo lo que es la zona de la aldea la aldea y ya va tomando más o menos la forma final ya la tenemos los dire terminada porque no está terminada pero tiene un porcentaje muy alto de de del proceso terminado lo que sea igual está un 70 a un 80 por ciento quedan cosas por hacer pero no tantas vale y ahora lo que estamos sobre todo centrados en los últimos episodios es en hacer esta parte de los exteriores vale para hacer es bueno ahora me habéis visto también en el temblor que recogía ranas y las volvía para dentro lo que os decía se escapan vale ahora lo que estamos centrado en los últimos episodios es un poquito a hacer los alrededores de la aldea los alrededores de la aldea tenéis que pensar que es un poquito como una casa o sea si vosotros construyes una casa pues oye genial perfecto va a quedar muy bonita la casa pero por dentro la podéis decorar perfectamente pero si además le ponéis unos exteriores a la casa la casa gana muchos enteros o sea hacer una casa realmente es el 50% luego os falta hacer el interior y hacer los exteriores y aquí pasa un poquito lo mismo cuando nosotros estamos haciendo la aldea pues está muy bien tener la aldea y con unas casas súper chulas y toda la movida pero también está súper interesante pues que lo que redonde rodea la aldea pues también esté guay como los campos que vemos ahí a la derecha o esta zona de bosque no lo he comentado pero me vais haciendo un camino como vamos a llegar al santuario va a ser a través de pasar primero por la granja de barro la granja de barro no le iba a dar mucha utilidad y hacer un camino directamente al santuario era como no sé como no raro pero oye pensé digo mira así por lo menos pasaré por delante de la granja de barro de vez en cuando vale y ya veis también ahora que el bosque más o menos se va completando como queda bastante bien la parte está del santuario estos árboles que están más apelotonados como no se nota tanto desde arriba cada vez se nota menos ya a medida que vaya construyendo el bosque hacia la parte de inferior pues va a quedar mucho más disimulado vale yo creo que está bien la idea está de ir recogiendo más que ir recogiendo es la idea está de ir ampliando los alrededores con pequeñas edificaciones con pequeñas funcionalidades y tal pues queda queda muy bien evidentemente hemos hecho la parte de arriba y también ahora estamos viendo ya pues todo lo que es la parte que va desde el santuario hacia la parte de abajo y de esto no voy a insistir mucho pero os hago un repaso por si fuera la primera vez que es un episodio mío lo que fuera donde este bioma que estáis viendo que estoy construyendo es a base de robles de estos grandes no me valen los pequeños los hago grandes yo para eso utilizo un pongo tres bloques uno encima del otro y pongo dos antorchas en los dos de arriba y entonces cuando pones el saprín al lado hay una posibilidad que crezca grande también es verdad que esto se puede conseguir de otras maneras por ejemplo poniendo un bloque de cristal en una diagonal al saprín creo que así también salía grande vale o que había un porcentaje también de posibilidades que saliera grande pero bueno aquí cada uno lo hace como le apetece hay que probar métodos hay bastantes maneras de éstas de conseguirlo y lo que os decía robles grandes azaleas también para como un árbol más pequeño y luego también hacemos el interior del bosque ahora nos vamos a poner en primera persona voy a activar los chaves y vamos a hacer desde vamos a ir desde la aldea hasta la zona del santuario de las ranas para que veáis un poquito como como ha quedado todo esto que creo que creo que ha quedado bastante bien creo que el resultado final queda bastante chulo y cada vez del pueblo como más integrado con el bosque al lado estoy aquí en la zona de la herrería y os quería enseñar un poquito cómo se empieza a ver esto esto ya sabéis que es el portal toda esta parte de aquí detrás tenemos la granja de barro y detrás que ahora pasaremos por delante pero veis el bosque ya llegaba hasta aquí pero claro ahora al hacer la parte está del santuario fijaros hasta dónde llega el bosque que el bosque ya llega hasta aquí entonces cuando yo tomo el camino para ir hacia los campos veis esta es la parte nueva del bosque todo esto no estaba hasta ahora entonces veis aquí qué bonito que queda esta parte del bosque y entonces ya salimos aquí a la parte del campo vale yo creo que que muy chulo aquí tenemos a nuestras amigas las vacas vale las vacasetas y veis esta es la parte completamente nueva que hasta ahora no teníamos que es que el bosque ya lo hemos hecho llegar hasta la parte está de aquí vale queda bastante a mí a mí como por lo menos me gusta bastante como como va quedando todo esto el bosque ya estáis viendo os comentaba ahora en el último corte que también por la zona de dentro está completamente decorado utilizamos pues los brillongos para dar un poquito de luminosidad también a los árboles les ponemos las vallas luminosas así hay luz dentro del bosque y espalda menos bichos también voy poniendo algún algunos cachitos de piedra sobre todo ponemos mucha hierba y ponemos también tulipanes blancos vale entonces el bosque es denso si ahora me pongo a buscar la zona donde hemos puesto el santuario viniendo por aquí es complicado a ver volando lo encontraría pero vamos a ir andando esto de momento está aquí es la plataforma que estábamos subidos antes vale pero veis como se ve ahora el pueblo así fijaros desde aquí que como también hemos construido la zona del bosque hasta este lado de ahí fijaros que se ve ahora como toda la aldea rodeado por el bosque veis esto esto a mí me gusta claro faltará esta parte de aquí que también la haremos en el futuro ya os lo digo yo que vengo del futuro que esta parte también la vamos a hacer pero veis está ya la teníamos hecha esta es la otra parte que hemos visto al principio del episodio que os he comentado del lado izquierdo que teníamos esto es la granja de barro esta parte es de aquí de la granja de barro esto es una casa normal y corriente y entonces es cómo se accede al santuario pues podemos tenemos que rodear ya sea la casa o la granja de barro veis aquí tenemos la granja de barro y entonces por aquí no en esta zona pero por aquí veis se ve un caminito y este es el camino que nos conduce al santuario de las ranas nos venimos por aquí ya esto ya lo hemos visto antes pero si yo entro aquí aquí tengo las ranitas mirar ahí hay dos vale ahí está saltando y no sé dónde estarán las otras si sabrán escapa o no y así es un poquito como como queda al final todo esto veis ahí están con lo cual si yo alguna vez tengo que reproducir ranas me vengo aquí me traigo directamente pues bloques de estos de slime les doy de comer slimes y me hacen no sé si tengo aquí slimes creo que no 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 esta estaba fiesta shulker nada aquí ya esto ya lo hemos visto antes pues nada yo aquí vendría y les daría de comer slimes me pondrían los huevos aquí en esta zonita y entonces yo simplemente me tendría que esperar y recoger los renacuajos que resulta que me han despauneado se me han pirado se me han escapado lo que sea pues ningún problema me vengo aquí y ya me dejo este cofre aquí donde están todos los renacuajos entonces tiraría dos más me esperaría que creciera lo reproduciría y conseguiría más de todas maneras teniendo dos es dos es que hay 5 hay más de 60 yo creo que no voy a necesitar más ya os digo no sé si poniéndolo en etiquetas y cerrando todo esto mejor me quedarían aquí encerradas de por vida pero a mirar oye que se me escapan que no sé qué pues no pasa nada y lo que se me escapan porque yo he visto ranas ahí arriba de la montaña que dices a ver no las tienen que ser las que no se han escapado de aquí vale me voy a volver y ya veis un poquito como ha quedado esta zona yo creo que bien para darle un poquito de de toque hasta todo lo que es lo el rodear la aldea me quedo aquí atrapado vamos a subir aquí veis y ahora vemos el resultado desde aquí arriba esta es toda la parte nueva que lo teníamos y desde aquí a ver yo creo que es por ahí creo que es esa zona de ahí donde está donde está la granja pero es que no se aprecia no se aprecia desde aquí y veis lo que os decía de que ya se ve toda la aldea rodeada de bosque esto es genial esto es genial ya os digo faltará hacer toda esa parte de ahí y luego por ahí también vamos a tener toda esta parte de aquí o sea queda 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 bastante hay bastantes episodios aún para para jugar pero toda esa parte ahí la tendremos que hacer también de bosque y toda esta parte de aquí la tenemos que hacer de bosque y en los próximos episodios vamos a arreglar también esa zonita de ahí porque cuando hicimos los campos nos quedó esa zona de ahí o sea que ya os estoy haciendo spoiler de lo que se viene en los próximos episodios hoy ya os digo no hay mucha cosa porque simplemente ha sido ir a buscar ranas y hacer relacuajos que no tienen más más movida yo lo grabado pero es que hay una hora ahí esperando a que salgan los huevecitos y tampoco me aportaba nada o no nos aportaba nada a vosotros y al final son dos timelapse porque construir un poquito el santuario que es amontonar un montón de bloques de que si flores que es cierto que si lo otro para que sea un poquito bonito no tiene no tiene demasiada historia pero ya os digo que ahora ya esto va tomando ya la forma que yo realmente deseaba al principio de la serie no al principio principio porque yo al principio principio no sabía que iba a hacer todo esto pero sí que tenía claro que si había una aldea quería en esta temporada puedes jugar a reformar la aldea que nunca lo he hecho lo de transformar una aldea y me apetecía me apetecía ya ves un poquito como cómo va quedando al final el proyecto es grande porque mirar que todo lo que alcanza nuestra visión de momento está decorado o sea que ni tan mal hay un montón de horas aquí echadas ya os veo en el siguiente un abrazo bien fuerte y hasta la próxima nos vemos adiós